¿Qué expectativas hay con la feria? ¿Cómo está esto del montaje? ¿Qué menos puedes compartir para la gente de Postdata Digital Press en Argentina? El montaje siempre dándole a toda, siempre. ¿Qué tan engorroso fue este dragoncito? Pues tiene bastante trabajo, pero pues ahí es un grupo de trabajo bastante fuerte y se saca adelante siempre los proyectos. ¿Cuánto tiempo llevan invertido armando este nada más? Siempre se lleva su vez larguito. ¿Ese lo armaron donde? ¿Acá en Bogotá? Sí, señor. ¿En qué está hecho? Por cierto, ¿ese material qué es? Este es un robot. Genial. Gracias. 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 Gracias por ver el video.